Recibimos visitas el domingo a la noche, llegaron los amigos de Amaicha, se quedan hasta el sábado y mientras tanto van a estar conociendo las instalaciones del colegio sumado a empresas, campos e instituciones de villa para que conozcan ellos cómo vivimos nosotros y es un intercambio porque a su vez ellos nos cuentan sus experiencias, cómo viven, qué hacen en su pueblo. Entonces, hay chicos que se han ofrecido para acompañarlos, entonces a todos los lugares que vamos van con estos chicos. Por ahí el intercambio es más rico que un adulto, no nos hablan tanto a nosotros, pero entre ellos ya se hicieron grupos de WhatsApp y todo lo demás y sé que están haciendo esos intercambios. Estuvimos el domingo cuando llegaron, nos llevamos a Cheto el Pollo a comer y ayer tuvimos la visita al campo de la familia Cabaña. A la mañana y después a las siestas, fueron al campo a conocer la quinta, la quinta de los hermanos, la de la ruta, ahí tuvieron la oportunidad de hacer los chorizos para el jueves que va a ser el festejo del Día del Agrónomo. Fue en conjunto, somos cuatro los que nos seleccionamos para hacer esto, acompañar en representación también del centro de estudiantes, así vamos nosotros con ellos y los profes de ellos y también nuestros profes. La verdad que es muy buena la experiencia que nos brinda el colegio, porque estamos aprendiendo muchas cosas, capaz de hacer cosas simples, por ejemplo que ellos al criollo le dicen tortilla, le dicen, con esa simpleza aprendemos y las estamos pasando muy bien. Es más, tenemos hasta un grupo de edad donde están ellos y nosotros estamos, así que es una experiencia muy linda, la verdad. Mi experiencia fue excelente, los chicos son una maravilla de personas y nos están enseñando muchas cosas que uno no sabe, es como decir, ¡guau! Bien, y contame un poquito sobre tu colegio, tu escuela, ¿cómo es en comparación quizás a lo que hoy estás viviendo aquí en el IBAT? Es más reducido, claro, no tenemos tantos animales y no es tanto la formación, sería. El total de los alumnos son 130, 140 personas, de alumnos y de docentes, y es más complejo, es como menos estricto, es más reducido. Yo vengo con mis padres, soy hija de los profesores, entonces vengo cada dos años por ahí y ya conocí un poco acá, entonces medio concluyente. Ah, bien, bien, bien. O sea que todos los años te vas con algo nuevo. Sí, realmente a ellos ya los conocía, yo venía en primer año y ellos estaban en segundo, entonces ya los conocía. No mucho hablábamos, pero hablábamos. Ahora que, bueno, ya prácticamente son de la edad. Contanos con qué imagen te vas, con qué es lo que te llevas desde acá. Es muy lindo porque también ellos nos dan presencia y el recuerdo es para toda la vida, medio que es muy lindo conocer cosas nuevas y los chicos de acá son muy lindos con nosotros. Es como otra casa para nosotros. ¿Y algo que te haya llamado la atención? El tambo. El tambo. El tambo. La vaca de cana y todo, muy hermoso. Bien. ¿Y sabías algo, tenías ideas de esto, de lo que han hecho en este tiempo? No. El tambo no. Primera vez que voy y me gustó mucho. Muy lindo. Así que has aprendido. Sí. Vas aprendiendo de a poquito. Exacto. Bien, bien, muy lindo. Muy bien. Y allá tus compañeros, ¿cuántos vinieron? Sí, 24. 24. ¿Son de qué curso? De quinto año, somos 18 y los demás son de séptimo. Séptimo. Se están ingresando. Desde mi parte es hermoso porque son personas que uno conoce, está un cierto tiempo y después no sabemos si lo vamos a volver a ver o no. Entonces, como que desde el domingo que compartimos nosotros tres con ellos, tratamos de disfrutarlo de lo más que se pueda y de darles todo nuestro cariño y atención. Que se vayan con buena imagen también. Sí, obvio. ¿Y suyo? No, sí, que es muy linda la experiencia y compartir con ellos sobre todo, capaz que en el trayecto hacia los campos que fuimos, escuchar música, cantar, sacarnos selfies para solo subir, ¿no? Pero no, sí, es muy linda experiencia. Para nosotros es grato recibirlos, siempre es una alegría tenerlos en casa. Nos disfrutamos porque ellos nos disfrutan a nosotros y nosotros a ellos y creo que eso es lo más rico, más allá de todo lo que pueda llegar a pasar. La convivencia y la riqueza cultural que se genera creo que es lo más importante. Entonces, nos sentimos orgullosos de que podamos hacer eso, de que los chicos puedan tener esa experiencia, porque no es lo mismo que yo venga y cuente a que ellos tengan el contacto directo con chicos de su misma edad que viven otra realidad, distinta, pero se sigue aprendiendo.